Música Yo soy nacida y criada acá, tengo 52 años. Soy sola, mi pareja falleció, fue una muerte trágica. Él falleció en el 2005. Mi hija Valesca tenía 7 meses y mi Sofía tenía 4 años y tanto. Un poquito más de 4 años. Y de ese momento, para mí, mi vida cambió mucho porque tuve que ser el sustento de mi casa. Mamá y papá. Ya mi vida cambió porque tuve que dedicarme ya 100% a ser el sostenedor y mamá. Mi hija Sofía es asmática, es crónica. Así que por ende, su salud ha sido muy complicada. Mi hija Valesca ahora tiene un problema en la tiroides y por tiroidismo que estoy en una enfermedad, conociéndola recién. Yo trabajo de lunes a domingo, de 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Trabajo en la iglesia de las 9 de la mañana hasta las 1 y media de la tarde. Pero yo me levanto a las 6 de la mañana a darle desayuno a mis hijas y de repente encuentro trabajo por ahí en la flor, ir a cortar o ir a enraizar. Me voy a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana, a un cuarto para las 9 me voy a la iglesia, de ahí salgo, almuerzo y de ahí me voy a trabajar hasta la noche. Y en mis tiempos libres trato también de ayudar un poco a la comunidad. Soy catequista en la iglesia, trabajo en el centro de madre, con el centro de madre. Ahora estoy haciendo un curso de postura en la Ligo, en la municipalidad, en el centro cívico los días jueves. De repente si alguien hace un platúnico estoy apoyando, si alguien me busca ahí estoy apoyando lo más que puede porque creo que la comunidad también ha sido bien generosa conmigo. Yo creo que hay muchas mujeres que piensan que no son capaces. Y uno es capaz, uno sale adelante. Yo he escuchado gente, señoras que están ahí a veces con muchos problemas, con el marido, con problemas con el marido y no se separan porque él es el sustento. Por miedo a qué van a hacer de su vida. No se sienten capaces de sacar una familia adelante. Y no, nosotros somos capaces, tenemos que empoderarnos, ya la vida ha cambiado, los años son diferentes. Tenemos una presidenta que es mujer. Y cuántas hay, cuántas senadoras, diputadas que son mujeres. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces, tenemos que creernos cuentos y nosotros somos capaces de salir son las adelante. Son las adelante. Yo me he dedicado a mi vida a mis hijas. Lucho por ellas, lucho por mis hermanos. Nosotros somos una familia bien unida. Y cualquiera que tenga un problema, nosotros ahí estamos. Yo trato de estar ahí, trato de a mis hijas también en buscarle valores. Y los valores que mi papá me dejó, que son muy importantes y eso no se puede perder. Y ahí estamos luchando. Y cada vez que se puede ayudar, ayudar. Porque no somos solos. Hay otra persona delante. Hay gente que tiene más problemas que uno. Pero hay que estar dándonos la mano uno u otro para apoyarnos, para poder sacar el país adelante también. Porque no solamente necesitamos que los ayuden los senadores, diputados, gente del gobierno. Nosotros con nuestra fuerza también tenemos que ayudarlos a ellos a sacar el país adelante. La comunidad adelante. Poner nuestro granito de harina. Poner nuestro granito de harina.